Bienvenidos a este webinar sobre biodiversidad regional de Lima y Callao. Mi nombre es Lucia Parra, soy egresada de Ingeniería Ambiental, Convención en Biodiversidad y soy parte de la Red Peruana de Juventudes y Biodiversidad. También es llamada Given Perú. Pero, ¿qué es Given? Es una red internacional de jóvenes de todas partes del mundo que nos hemos unido con el objetivo de prevenir la pérdida de biodiversidad alrededor del mundo y preservar los recursos naturales a nivel global. Entonces, Given Perú es el capítulo en Perú de esta gran red y su creación es bastante reciente. De acuerdo a los objetivos de esta red, nosotros buscamos tener o participar activamente en la formulación del nuevo marco mundial sobre biodiversidad, en el que se van a establecer objetivos a partir del 2020, o sea, posteriores al 2020. Y si bien el proceso que este conlleva ha reducido su velocidad, está un poco pausado últimamente por el COVID y por toda su coyuntura, sigue adelante. Entonces, con el fin de poder postular una postura de los jóvenes peruanos respecto a este nuevo marco, lo que está haciendo Given son estos webinars regionales y también todo el resto del proceso que va a conllevar la consulta nacional. Entonces, en el webinar de hoy vamos a tener a dos expositoras que nos van a comentar sobre la biodiversidad regional de tanto Lima como Callao. Y ellas son María Mercedes Antezana, que es bióloga especialista en ecosistemas urbanos, y también Patricia Carvajal, que es bióloga del Área Funcional de Investigaciones y Biodiversidad en el Instituto del Mar del Perú, OIMARTA. Entonces, cada panelista va a contar con 20 minutos para que nos pueda compartir los conocimientos que tiene respecto a biodiversidad en Lima y Callao y su estado actual, y posteriormente van a tener cada una 10 minutos para responder las preguntas al final de ambas presentaciones. Y las preguntas las podemos ir dejando todos en el chat del webinar a lo largo de toda la presentación. Entonces, sin más que añadir, culminado en ambas presentaciones, les voy a pasar un link para que puedan acceder a una encuesta de evaluación del webinar y los que deseen obtener el certificado de participación de este deberán llenar. Entonces, ya, sin más que añadir, María, para que comiences con tu presentación, por favor. ¿Mari? ¿Sí? Sí. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es María Mercedes Cantesana, soy bióloga de la Universidad Agrarela Molina. Yo me especializo en el estudio de las aves y en esta oportunidad me gustaría hablar con ustedes acerca de la importancia de la biodiversidad en los parques de Lima metropolitana. Bien, en la ciudad de Lima tiene diversos ecosistemas como humedales, playas, lomas, huacas. Para esta presentación, como mencioné, nos vamos a centrar en lo que es la biodiversidad presente en los parques, en las áreas verdes. Primero, mencionar que estos ecosistemas urbanos cumplen diferentes servicios y tienen un gran valor. Entre los que se destaca, por ejemplo, el valor ambiental. Bien, en la ciudad de Lima tiene diversos ecosistemas como humedales, playas, lomas, huacas. Y aquí se conoce que un área con una alta cobertura vegetal presenta una mejoría en cuanto a la calidad del aire. Y esto es porque la contaminación se reduce cuando, por ejemplo, partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. Además, las plantas absorben gases tóxicos, especialmente aquellos originados por los escapes de los vehículos y que constituyen en gran parte lo que es el smog urbano. Además, sabemos que, por ejemplo, las plantas mediante la fotosíntesis brindan oxígeno y los árboles que están presentes en los parques nos dan sombra en verano y en invierno amortiguan los vientos. En fin, existe un gran ejemplo del gran valor ambiental que nos brindan estas áreas. Pero también mencionar que, por ejemplo, hay valores paisajísticos, educacionales, emocionales. La gente se siente bien en estas áreas verdes y mejora nuestra calidad de vida. Sin embargo, no solo nos hace bien a nosotros, y es que a medida que la urbanización aumenta a nivel mundial y el entorno natural se fragmenta cada vez más, la importancia de estos espacios verdes para la conservación de la biodiversidad crece. Entonces, las áreas verdes de Lima que albergan plantas nativas e introducidas, son sitios de refugio y alimentación para aves, mamíferos, como murciélagos, por ejemplo, sectos, entre otros. Yo quiero empezar a hablar de uno de los más estudiados y llamativos que podemos observar y escuchar en los parques, que son las aves. En los diversos ecosistemas de Lima metropolitana se pueden registrarse, observar más de 200 especies. Solo en patanos de vías se han registrado 50 en un registro histórico. En cuanto a las áreas verdes, este número puede disminuir, registrándose un poco más de 30 especies. Entonces, existe una gran bibliografía al respecto, como pueden ver en la presentación. Yo he puesto algunas aquí, las recomiendo. Y aunque no puse el libro de aves del Perú, siempre esa es una buena referencia. Esta, por ejemplo, la guía de aves de la provincia de Lima, que ven al lado izquierdo. Esta guía lo elaboró la Municipalidad de Lima con el apoyo de muchos fotógrafos. Y está de libre acceso en su página de Facebook, en Lima Ambiental. Si no la encuentran, me pueden escribir y yo gustosamente se las envío. Es muy buena para los que estamos iniciando en el mundo de las aves. Entonces, como mencioné, existen alrededor de 30 especies. Yo les voy a mencionar solo algunas, porque me consumiría mucho tiempo. Y estas son algunas de las aves que podemos ver en los parques. Está, por ejemplo, el grupo de las aves nativas. Como sabemos, son aves que están en la ciudad sin intervención humana. Están, por ejemplo, los polinizadores, que son los colibrí. Podemos ver cuatro especies en nuestra ciudad. El colibrí de Vinterrufo, el que está a la izquierda, es el más común de todos. Y seguro lo conocen, lo han podido ver. También está el grupo de los controladores biológicos. Que incluye a las aves rapaces, como el sarnícalo, la paca-paca, que es esta lechuza pequeña que podemos ver en algunos parques, entre los árboles. Y me gustaría que escuchen conmigo por qué se llama paca-paca. Y es que muchas de las aves tienen nombres onomatopélicos. Entonces, esta lechuza repite continuamente su nombre, paca-paca. Espero la puedan escuchar. También tenemos el grupo de las aves insectívoras, como el turtupilín. Esta ave es una de las más comunes de los parques. Es una ave muy llamativa. También tiene un nombre onomatopélico. Cuando canta, pareciera que dijera turtupilín varias veces. Seguimos. También hay aves granívoras, que en la ciudad son más generalistas. Por ejemplo, está la cuculí, la tortolita peruana, el gorrión de collarrufo, entre otros. En Lima, en muchos de sus parques, podemos ver aves introducidas. Es decir, son aquellas aves que fueron traídas a la ciudad desde otra región del país por intervención humana. Entonces, tenemos, por ejemplo, al mielero común, que es un ave del noroeste de la costa, como pueden ver en el mapa. También se encuentra en la Amazonía y empezó a ser vista como en los 90. Y ahora es muy común en los parques y jardines. Fue introducida a la ciudad por el comercio ilegal de fauna silvestre. En cuanto a su comportamiento, es una ave muy activa, que aunque no es un colibrí, se alimenta del néctar de las flores. Entonces, el éxito de esta especie en la ciudad puede deberse a la gran abundancia de plantas con flores presentes en las áreas verdes. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es el gavilán acanelado. Esta es una ave rapaz muy grande, de color marrón y que anida en árboles altos. Era rara en los 90 en el departamento de Lima y actualmente es muy común en la ciudad. Se cree que el aumento de su población se haya dado por individuos liberados y escapados que fueron utilizados para la cetrería en Lima. Por ejemplo, esta foto que ven al lado derecho, la saqué de un artículo y no sé si pueden ver que en la parte de la pata tiene una pijuela. Es un individuo juvenil y que probablemente haya escapado de un cetrero. Entonces, en la ciudad de Lima, esta ave cumple la función de controlador biológico, ya que se alimenta de palomas como la cuculí y la tórtola orejuda. Existen muchas más especies de aves introducidas. Está, por ejemplo, la cotorra de frente escarlata, el perico de ala amarilla, el periquito esmeralda, la cotorra de cabeza roja, el botón de oro, el violinista, entre otros. Entonces, en la ciudad de Lima también existen las aves exóticas. Exóticas se refieren a que fueron introducidas desde otro país por intervención humana. Hay tres especies que podemos verlo en la ciudad de Lima. Una de ellas, por ejemplo, es la paloma doméstica. Es una de las aves más comunes y probablemente todas las hemos visto. Ella llegó al Perú probablemente con los conquistadores españoles. Entonces, esta paloma es considerada una especie de plaga en grandes ciudades alrededor del mundo y constituye la salud pública. Los que pueden ocasionar enfermedades respiratorias y digestivas a los humanos, como por ejemplo, el síndrome del pulmón de criador de palomas, criptococosis, el samonelosis, solo por mencionar algunas. Entonces, sé que a veces se ven muy amigables en los parques si los alimentamos, pero es necesario entender que sus poblaciones ya son muy grandes, son difíciles de controlar. Entonces, recomiendo muchísimo que dejemos de alimentarlas porque esto agranda el problema. Otra especie exótica está el gorrión europeo, este de aquí, que está al lado izquierdo. Esta aves está presente en las ciudades y es muy raro encontrarlos en sitios alejados a los habitados por los hombres. Es natural de Europa y el norte de África y actualmente ha ampliado su distribución y se encuentra en todos los continentes, excepto la Antártida. Entonces, las posibles consecuencias de introducción del gorrión europeo a nuestro país aún no ha sido muy bien estudiado a detalle. Se cree que puede competir, por ejemplo, con el gorrión de collarrufo, un ave nativa, ya que ambos se alimentan de semillas. Sin embargo, más estudios son necesarios. La tercera especie exótica es el cardenal crestado. Esta ave se distribuye de forma natural en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. En la actualidad es común en la ciudad de Lima, en los jardines y áreas aledañas a los distritos, por ejemplo, de San Isidro, Miraflores, Barranco. También se puede ver en la Molina, Surco. No sé si ustedes lo habrán visto. Este cardenal es posible que haya llegado al Perú por el comercio ilegal de aves silvestres como mascotas. Y bueno, ha podido adaptarse a la ciudad habiendo incluso registros de reproducción. Entonces, antes de pasar esta parte de las especies exóticas, es importante mencionar que estas especies deben mantenerse en constante observación a futuro, puesto que el aumento de su población y expansión podría ser un problema. Y algo que me gustaría mencionar antes de acabar con el grupo de las aves es que también podemos ver aves migratorias en los parques. Las aves migratorias llegan al Perú en su periodo no reproductivo para descansar y alimentarse. Estas aves no son comunes en las áreas verdes, quiero aclarar eso. Más bien, sus registros suelen ser raros, pero esto podría significar que algunas especies están encontrando sus requerimientos de parada dentro de estas áreas. Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo a un sorzal de Swaiso. Esta vez llega desde América del Norte hasta Perú y las podemos observar comúnmente en la Amazonía y en la costa norte. Pero se conoce que puede llegar por la costa hasta Arequipa, entonces este registro en un parque de surco, por ejemplo, que se realizó mediante el Global Big Day del 2016. El Global Big Day, para los que no conozcan, es una iniciativa de ciencia ciudadana donde por un día se trata de lograr el mayor número de especies de aves a nivel mundial. Y que me gustaría comentárselo, pero después. Otro ejemplo de este grupo se da en el Parque Estonal Huáscar, en Vía El Salvador, donde la Municipalidad de Lima viene realizando el estudio. En el estudio se ha determinado la presencia de algunas aves migratorias, como por ejemplo la gaviota de Franklin, el playero coleador, el playero de pata amarilla, entre otros. Existen otros registros de aves migratorias en otras áreas verdes para esta ciudad, pero mencionarles que son muy poco usuales y muchos de estos pueblos están pasando desapercibidos. Y de ahí la gran importancia de eventos como el Global Big Day o monitoreos en la ciudad. Además, quiero recalcar en esta parte que las áreas verdes nunca van a poder reemplazar humedales, bosques nativos, pero de verdad son de gran ayuda para muchas aves al encontrar comida y refugio durante su inmigración. Entonces, sí que he hablado mucho sobre las aves y es que es uno de los grupos favoritos para mí. Solo quisiera terminar esta parte mencionándoles que hay acciones para atraer aves a nuestras casas. Algunos instalamos bebederos para colibrís o comederos en los jardines. Quiero recalcar aquí que es una gran responsabilidad porque no solo es colocarlos y ya, tenemos que mantenerlos limpios, asegurarnos que roedores o gatos no lo alcancen. En fin, existen muchas recomendaciones para estas prácticas amigables. Si me preguntan a mí, yo siempre voy a recalcar, la siembro de árboles, arbustos nativos, porque es algo más natural. Además, no solo beneficia a las aves, sino también a la fauna nativa en general. Y con esfuerzo podemos tener jardines con este tipo de flora en nuestras casas. No quiero dejar de mencionar a los murciélagos. Es otro grupo de mamíferos que podemos encontrar en algunos parques de la ciudad de Lima. Este grupo está en la ciudad, está en toda la ciudad, sobrevuela toda la ciudad, pero utilizan los parques para refugio y también para alimentación. Entonces, en la ciudad de Lima se han reportado alrededor de 16 especies. La mayoría come frutas, néctar e insectos. Están en toda la ciudad, como mencioné. Y sé que no es un grupo muy querido por las personas, no por todas, pero cumplen funciones vitales en los ecosistemas, ¿no? Como polinizadores, dispersadores de semilla, controladores biológicos. Entonces, es muy importante conocerlos y entender su gran valor. También hay otro mamífero muy común para los parques de Lima que me gustaría presentarles. Es la ardilla de nuca blanca. Esta especie es propia de los bosques secos en la costa norte del Perú. Y ha sido introducida en la ciudad de Lima. Y ahora es muy común verlas, ¿no? Se alimenta de semillas, hojas e incluso de algunos desperdicios de origen animal. Se conoce que, por ejemplo, estas ardillas en las ciudades tienen mucho éxito debido a su potencial reproductivo, su gran capacidad para dispersarse, tener una dieta muy diversa, entre otros aspectos. Lamentablemente es poco lo que se conoce acerca de la distribución actual de esta especie para la ciudad de Lima, su comportamiento y posibles impactos. Pero se sabe que esta especie es un probable vector de enfermedades zoonóticas, como la leptosporosis, por ejemplo. Entonces, he ido mencionando algunos grupos. En resumen, quisiera hablar sobre las amenazas que enfrenta la biodiversidad en estas áreas. Como mencioné, una de ellas es la introducción de especies zoonóticas por el tráfico ilegal de fauna silvestre. Entonces, el cuadro que ven en sus pantallas, lo saqué de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna, que fue elaborado por Surfor en el 2017. Entonces, en este cuadro podemos ver muchos de los animales que he mencionado. Por ejemplo, primero está el perico de Alamaría, luego el perico cordillerano. También podemos ver al botón de oro. Entre los mamíferos vemos a la ardilla de Nunca Blaca. Entonces, así llegan a las ciudades y estas especies pueden amenazar a la fauna nativa. Y esta actividad ilegal, en verdad, es una gran amenaza para la fauna que es traficada. Entonces, como mencioné, esta es una de las principales amenazas, la introducción de especies. Y también tenemos que hablar de los gatos. Nuestros amigos felinos atacan y asesinan entre mil y cuatro mil millones de aves por año. Solo en Estados Unidos, estos datos fueron recopilados por un equipo de investigadores del Instituto de Edisonia y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre Estadounidenses. Entonces, esto es un problema grande. Por desgracia, ni la naturaleza ni la educación puede anular este instinto felino de cazar. Y este problema se agranda, la verdad, cuando enfrenta a amantes de gatos o amantes de aves. Entonces, ¿qué hacemos? Primero es reconocer que es un problema. Yo los invito a leer este artículo que ven en la pantalla, que fue publicado en la revista de Nat Geo. Ahí, pues, menciona y se entiende de manera muy sencilla este gran problema y muestra algunas sugerencias. Yo quisiera mencionar cómo una de ellas es la tenencia responsable de mascotas. Podemos comenzar por ahí. Y es que hay muchos programas de esterilización, incluso mucho de vigilar. Los gatos salen a los jardines, hay correa para gatos. Entonces, la idea es reconocer que es un problema y pensar en posibles soluciones. Otro de los problemas para la biodiversidad en Lima, en los parques, es la falta de áreas verdes. Y es que Lima es una gran ciudad, es incluso la quinta ciudad de mayor tamaño de América Latina. Se sabe que cuenta con 3 a 3.5 metros de áreas verdes por habitante, un valor mucho menor a los 9 metros recopilados por la OMS, un estándar internacional, para lograr un hábitat saludable. En la pantalla pueden ver la recogida del CINIA, que es el Sistema Nacional de Información del año 2008. La verdad no ha cambiado mucho para ahora. Como ven, solo 5 de los 43 distritos para Lima Metropolitana tienen más de 9 metros cuadrados. Entonces, esto es un gran problema. Yo sé que la gestión actual tiene programado sembrar 2 millones de árboles en las áreas verdes. Espero que esto contribuya. Y otro problema que ocurre en las ciudades, como Lima, es la contaminación lumínica. Y que afecta principalmente a las aves, sobre todo a las migratorias, ya que las desorienta. Y también se pueden afectar los patrones de actividad de otras aves, ¿no? Esta contaminación también, la iluminación artificial, puede matar a insectos nocturnos. Y esto puede impactar a muchas aves y otros animales que dependen de esto. Entonces, por ejemplo, la imagen de abajo es una golondrina de la tempestad. Es una ave pelágica que fue desorientada por esta contaminación. Sé que existe un proyecto muy bonito para ayudar a este grupo de especies de estas aves. En las que se reportan rescates y van tomando datos biológicos. Mari, ¿qué tal? Dos minutos, ¿sí? Para poder terminar a tiempo. Hola, Mari. Sí, en dos minutos, porfis. ¿Ya podemos ir terminando? Sí, está perfecto. Ya se acabó. Muchas gracias. Gracias, Elía. Entonces, finalizando, una de las más grandes amenazas que existe a la biodiversidad, ya sea en las áreas verdes, en general, es el desconocimiento. No conocemos lo que hay a nuestro alrededor, no conocemos la importancia. Y quiero terminar con estas iniciativas que se han visto dando este año. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima ha organizado talleres de observación de aves en varios parques zonales. Corvide, que es una... ...realizando charlas acerca de... ...a Perú, que estuvieron organizando capacitaciones para conocer la flora y fauna que encontramos en los parques. Ahora, estas iniciativas se han detenido un poco. Por Corvide, conjunto con la Municipalidad de Miraflores, están organizando charlas para que la gente vaya conociendo. ...acerca de la biodiversidad. Y hablando sobre la gran importancia de lo que es la ciencia ciudadana. Estos son dos eventos que se han organizado en la ciudad de Lima. Por ejemplo, hace poco ocurrió el reto naturalista urbano. En lo cual les motivaba que desde nuestras casas estemos... ...registrando las aves, mamíferos, insectos, plantas. Ahora, este sábado 9 de mayo se va a organizar el Global Big Day. Este evento es muy importante porque promueve que las personas, como mencioné, salgan a observar aves alrededor de todo el mundo. Entonces, existe un día para observar aves. Ahora va a cambiar un poco y se está promoviendo que se haga desde las casas. Incluso la Municipalidad de Lima está organizando un concurso de fotografía para los que quieran participar. Y todas esas bases de datos se reúnen, por ejemplo, en aplicaciones como iNaturalist, en Iber, que es una gran plataforma para conocer la abundancia y la distribución de las aves. Entonces, este tipo de eventos permite que se genere información valiosa y que más personas sepan cómo aportar a la ciencia mediante sus observaciones. Entonces, los invito a integrar un poco más de estas iniciativas. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a Lucía, a Diego y a todo el equipo organizador de este tipo de eventos. Y sobre todo a ustedes por contactarse, conectarse. Y voy a estar leyendo sus preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Marí? Muchas gracias por tu presentación. Hemos podido aprender con ella mucho sobre la biodiversidad que nos rodea en las ciudades. Y, bueno, te agradecemos mucho por eso. Te recordamos que puedes estar utilizando en el chat las preguntas que desees responder. Y también queremos a Patricia que, por favor, se vaya preparando para su ponencia. Marí, si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Hola, Patricia. Ahora comparto tu presentación. Sí. Ya, perfecto. Marí, si por favor puedes dejar de compartir tu pantalla. Gracias. Sí, sí, sí. Estoy tratando eso. Gracias. 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 Como presentación, creo que hay opción en ver. Ya, ok. Listo. Patricia, ¿quieres comenzar? ¿Me avisas cuando desees que lo pase? Ya, empezamos. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Carvajal, en SIAM. Soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en esta misma maestra de estudios. Trabajo en el Instituto del Bar del Perú, como ya lo mencionó Lucía. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la diversidad marina costera que tenemos registrada en la región del Calle. El crecimiento de esta zona es aún fragmentado. Realmente lo es en todo el litoral peruano, lo que es estudios de diversidad marina. Si comparamos a los conocimientos que tenemos en el ámbito terrestre, todavía hay mucho por hacer en el ámbito marino. La mayor parte de la información que voy a presentar en esta charla corresponde a estudios obtenidos, estudios desarrollados por el Instituto del Mar del Perú. En ese sentido, quiero hacer un breve paréntesis para comentarles el rol de esta institución en el país. Siguiente. El Instituto del Mar del Perú es una institución científica adscrita al Ministerio de la Producción. Tiene sedes descentralizadas en todas las regiones costeras del litoral peruano y también en Puno. Su principal objetivo es desarrollar investigación científico-técnica del mar peruano, sus recursos y su biodiversidad, a fin de generar información de las relaciones para el manejo sostenible de los recursos del mar peruano. Bueno, ahora avancemos con el siguiente, por favor, con el tema por el cual estamos reunidos. La biodiversidad mayor la entendemos como todos los tipos de formas de vida en los grupos. Es dividida entre diversidad de genes o diversidad genética, diversidad de especies o diversidad específica y diversidad de hábitats o ecosistema o diversidad ecosistémica. Los niveles más estudiados que han recibido mayor atención a nivel global es el nivel de diversidad de especies. Y en segundo lugar, la diversidad de ecosistemas. Esta tendencia está cambiando con el desarrollo de las herramientas moleculares. Cada vez más se estudia la diversidad desde el punto de vista genético. Otro nivel también de diversidad es el nivel funcional. En qué se refiere a los procesos y funciones que se dan entre los diferentes componentes de la diversidad en cada uno de sus necesidades. Como les comenté, los niveles que han recibido mayor atención es el nivel de diversidad de ecosistemas y el nivel de diversidad de especies. Y eso lo han reflejado en esta presentación. Pues se tiene un mayor conocimiento de la diversidad de especies o taxas que hay en la región del Puebla. Así como la diversidad de hábitats ecosistemas que alberga esto. Por citar un ejemplo, lo siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver el número de especies registradas por la zona en el año 2000. Los grupos más diversos que se observan son los peces y los monocos. Los otros grupos de menor número son los antropos, anhelios, equinodermos y también las macroalgas. Esta tendencia en el número de especies y por el grupo taxonómico también se refiere a la región de Callao. Obviamente con un menor número de taxas. Se conoce el número de especies registradas total en la región del Callao. Como en cualquier otra zona del litoral peruano, no hay un registro completo del número de especies en alguna región del país. ¿Por qué esto? Porque la diversidad de la harina ha tenido escasa atención. Hay grupos que han sido muy estudiados, como vemos en esta tabla, de los cuales se conoce la mayoría de especies. Grupos con picos como picos. Sin embargo, hay otros grupos cuyo estudio es más complejo. Por ejemplo, las esponjas, el grupo del filón porífera, como los nidarios que albergan a las borbonias o las anémonas de mar. Y hay otros grupos que requieren atención. Por eso que hay un conocimiento incompleto del número de especies en el Callao y en general en cualquier región del país en el ámbito marino. Siguiente. La región del Callao, como todos sabemos, se encuentra ubicada en la zona central del Perú y sus costas son bañadas por las aguas frías de la corriente del Humboldt. Esta zona también está sometida a pulsos de asiento casi continuos. Estos oramientos traen consigo nutrientes más frías de las zonas profundas, ¿no? Que al final sostienen la cadena o red alimenticia del mar peruano y en particular de la región del Callao. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la diversidad de ecosistemas registrada para la región del Callao. Considerando lo que tenemos registrado hasta el momento, en lo que se refiere a la zona intermarial, o lo que conocemos como orillas o playas, que es la zona de confluencia entre el mar y la zona costera, hemos registrado tanto orillas rocosas, playas arenas y playas pedregosas. Ciertas orillas rocosas que están dominadas por algas, las cuales conforman un sistema particular y es conocido como pradera de macroalgas, cuando se desarrollan en el intermarial, o también como bosques de algas pardas cuando se desarrollan en el submarial, particularmente de algas pardas que se desarrollan en el Callao. También tenemos bancos naturales a nivel submarino, bancos naturales de invertebrados ventosos caracterizados por la gran dominancia de un invertebrado en particular. Siguiente, por favor. También tenemos ecosistemas tipo humedal, donde hay confluencias, influencia de el árbitro rojero y el amado marino, como la poquilla y también el humedal de venadilla. Tengo entendido que en un webinar que se ha desarrollado ya en particular esta materia. Siguiente, por favor. También podemos mencionar en particular la riqueza que encontramos en ecosistemas de hábitats en el sistema insular del Callao. Aquí lo que más resalta es San Lorenzo, por su buen envergadura. También tenemos Isla Grande, Isla Ventanilla, Isla Frontón, Isla Cabinza, Isla Palomino, de la cual Isla Palomino y Isla Cabinzas forman parte de la reserva nacional de sistemas de islas, islores y plumas guaneras. Siguiente, por favor. Con respecto a la diversidad de especies, se ha enfocado principalmente a especies que tienen relevancia ecológica y especies que tienen relevancia comercial. Voy a empezar por las especies de importancia comercial. Siguiente, por favor. En el Callao se han registrado, siguiente, más de 20 especies comerciales. Acá podemos ver citadas solo algunas. Por ejemplo, la concha abanico, el caracol negro, el cangrejo violaz, el cangrejo peludo, la jaiba, las lapas del género fisurela, la paja, caracol barbosa, el calamar. Está también en varias especies. Macrocystis pirífera, que es una macroalga. Con respecto, siguiente, por favor. A veces se ha registrado un menor número de especies. En esta lista podemos observar por su nombre científico, las especies que han sido registradas. Esta es una lista incompleta. Hay más agrados y peces, los peces, los más numéricos. Hay registradas más de 80 especies comerciales que son desembarcadas, desembarcadas en un buey artesano del Callao. Esto es registrado por los observadores del IMARPE, que hacen un registro diario de las especies y los volúmenes que se desembarcan. Un seguimiento para la nación de estas especies. Siguiente, por favor. Con respecto, tenemos también que el IMARPE ha desarrollado otros estudios en áreas con presencia de importancia ecológica. Particularmente en el sistema insular del Callao. Los estudios comerciales que hemos registrado hace unos minutos registrados en el Callao, ¿no? Y se desembargan en el muelle. De abajo, para mostrar a continuación, ha sido desarrollado específicamente el sistema del Callao, en particular en Isla San Lorenzo. Siguiente, por favor. Y el mercado, en la especie comercial particular, que se refiere a todo un sistema, a toda una comunidad, que está dominada, por decir, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. El IMARPE desarrolla una actividad anual, que es el monitoreo de la diversidad bentónica en Isla San Lorenzo. La proximidad de esta isla al Instituto del Mar nos facilita visitarla regularmente. Comenzamos en esta zona un muestreo de la comunidad bentónica a través de sectos y también cuadrantes. Como pueden ver, en esta línea, buzos científicos hacen recorrido a lo largo del submarial, desde los 2 metros hasta los 10 metros de profundidad, para registrar el número de diversidad de especies bentónicas. Asimismo, se conectan muestras para su revisión ya en laboratorio. Entonces, realizamos el estudio con diferentes enfoques de escala. Una escala de mayor tamaño, donde se registra las especies móviles y de mayor tamaño, y también un registro de los organismos bentónicos césiles de menor tamaño. Lo cual nos permite tener una idea más completa de la diversidad de los fondos submarinos. Siguiente, por favor. Hemos logrado reconocer, particularmente, en la zona de San Lorenzo, diversos sistemas, particular, caracterizada, zonas con predominantes rocosos, zonas con predominantes tratos fangosos, arenosos, y con diferentes grados de exposición al oleaje. Es decir, qué tan la densidad del oleaje golpea estas zonas. Todo este trato como el oleaje determina, en registrado, determina una una particular comunidad en cada una de estas zonas. Siguiente, por favor. Así, por ejemplo, hemos caracterizado la comunidad de fondos arenofangosos, fondos rocosos, fondos arenosos, fondos con presencia de verdes, fondos con largazos, y fondos con presencia de conchuela, que hay con bastante que encontramos bastante frecuencia en la isla de San Lorenzo. Cada uno de estos hábitats, fondos, tiene una particular con especie de especies. Siguiente. Patricia, te quedan cinco minutos. Gracias. Gracias. También hemos observado que esta diversidad está, tal como se observa en la zona intermedia, esta diversidad está en bandas, ¿no? Lo cual refleja un diferente grado de estrés. Un diferente grado de estrés al cual están los organismos puestos, ellos se distribuyen como en bandas a lo largo del gradiente vertical. Siguiente. Ya. Acá podemos, observamos una fotografía de la alga que nosotros, en la cual nosotros desarrollamos un monitoreo de diversidad, específicamente en la central protegida de la isla. Esta alga que recibe el nombre de Kelp, la macrositipiera, es una especie de ingeniero ecosistémico de suma relevancia económica porque, como más al siguiente, permite que un gran número de especies puedan habitar en ella, en sus diferentes, a lo largo de toda la estructura. además, las algas pardas son importantes en el punto de vista industrial, pues, se obtienen marginadas, son considerados las, digamos, los ambientes variados por las algas son considerados ecosistemas marinos altamente protegidos, perdón, altamente productivos y que deben ser protegidos. También tiene una importancia ecológica en el punto de que reducen los efectos del cambio climático a través de la absorción de su distribución de O2. Siguiente. ¿Dónde está la distribución de salga? En particular, ya obtenemos el límite norte de esta especie en el continente americano. Siguiente, por favor. Continente suramericano. Siguiente. Como mencioné, esta especie es es bastante importante desde el punto de vista que haja un gran número de especies no solamente asociadas o cerca de ellas porque hay un entorno sino también hay especies que viven en surrezoides 200 especies que viven en surrezoides también hay especies que viven sobre las sobre el dosel como vemos acá forman una capa flotante una capa flotante sobre el agua y esto permite también crear un refugio de peces e invertebrados solo para reproducción refugio de depredadores por lo tanto favorece la diversidad del entorno siguiente si estas son láminas que tienen una muestra de especies que podemos encontrar normalmente asociadas las praderas de algardas son fotografías que hemos nosotros obtenido en estas zonas alguna de las de las lucia siguiente por favor ahí está acá vemos anémonas algas siguiente solo es para que vean una muestra de la diversidad que normalmente encontramos buceando en esta zona un inventario actualizado que realizamos en el año 2016 registramos 224 taxas de invertebrados y macroalas distribuidos en Wemberg en diferentes tipos de hábitats ¿no? es un importante número de especies que comparamos con los en otros en otros laía con paracas siguiente correcto la diversidad de aves mamíferas y tortugas siguiente siguiente especialmente respecto a las aves guanetes que un número de especies endémicas en esta zona se alimentan principalmente y sufren negativos durante los eventos de niños pues se producen fracasos reproductivos y alta mortandad siguiente y estas especies suelen tener problemas de interacción con todos los aves como los mamíferos problemas de interacción con las redes durante las actividades de pesca se han registrado importantes poblaciones de lobo chusco en la región del callao palomino y por ejemplo el silo también hormiga siguiente siguiente también se ha registrado tortugas siguiente aunque como sabemos el mayor número de registros se encuentran en el norte del país también en Paracas siguiente amenazas se reconoce contaminación por residuos orgánicos hay numerosos colectores que desembocan en el callao colectores que acarrean pesticidas residuos orgánicos residuos industriales que afectan que afectan la carga orgánica la composición química del agua de mar donde habitan estos estos organismos se han registrado en algunas zonas altos contenidos por ejemplo de ciertas oportunidades hay también sobre pesca artesanal e industrial como mencioné también se da interacción con redes de pesca hay actividades de cultura todavía reducida pero ya hay presencia de ella también hay actividades de defensa nacional hay activación de explosivos no se ha registrado no se ha estimado cuál es el de ella pero nosotros hemos sido testigos de esto cuando desarrollamos los monitoreos de Islas de Lorenzo y bueno también las actividades portuarias el gran muelle que tenemos en Callao definitivamente genera un impacto sobre los que reciben inclusive pudiendo acarre exóticas aún no ha sido estudiado sí con eso finalizaría la presentación muchas gracias sí gracias a usted por la invitación es una buena experiencia poder transmitir esta información a los jóvenes que están muy interesados con los aspectos sanitarios del país claro muchísimas gracias por tu exposición hemos podido aprender mucho sobre biodiversidad marina y sobre tanto biodiversidad en las playas y muchas especies que nos acompañan aquí muy cerca bueno entonces vamos a proceder a pasar la ronda de preguntas te recordamos Patricia que puedes ir leyendo en el chat algunas preguntas que te hayan hecho y eligiendo las que desees primero que todo vamos a a responder las preguntas de Mari de Mari ¿Marie estás ahí? sí sí lo escucho entonces yo tengo tres preguntas voy a comenzar con la pregunta que me hizo Lorena sobre los huerequeques y el tordo el huerequeque es una ave que se distribuye a lo largo de la costa y en la ciudad de Lima los podemos observar también en entes exércicos como por ejemplo las lomas incluso yo por ejemplo que estudié en la universidad agraria también respecto a los tordos estas aves son comunes en los parques de Lima hay dos especies el tordo de Matorray y el tordo brilloso son muy parecidas las dos entonces para identificarlas es necesario ver a muy detalle la coloración y la y la forma de su pico la segunda pregunta que me hizo Carlos es muy interesante porque habla sobre la fauna y los efectos de esta cuarentena para ellas aquí es muy necesario recalcar el respeto que debemos nosotros generar hacia ellas hacia sus espacios entonces yo creo que comenzaríamos ahí difundiendo sobre la importancia de esta fauna y que ellos la verdad han estado antes que nosotros y algo que por ejemplo hemos visto mucho fueron las gaviotas de Franklin en los noticieros aparecían en las playas y entonces estas aves por ejemplo siempre han estado pero han estado como relegadas en los postes en los cables y ya al ver este ambiente que está despejado está limpio como que vuelven a estar disponibles para ellas entonces al salir de esta cuarentena en algún momento debemos tener en cuenta eso el respeto por el espacio de la fauna también me hizo preguntas sobre los cantos yo recomiendo una página por ejemplo que se llama Xenocanto ahí pueden descargar lo que es muchos de los cantos de todas las aves del mundo para ir conociéndolas y por último la pregunta de Lee sobre los gallinazos en Lima podemos ver dos especies de gallinazos está el gallinazo de cabeza roja que los podemos ver por ejemplo a lo largo de las playas y el gallinazo de cabeza negra está más asociado a las ciudades y los podemos ver en las edificaciones descansando incluso se producen en algunas construcciones abandonadas en las catedrales y los gallinazos en sí se alimentan de carroña que es como decirlo los restos de animales muertos pero el gallinazo de cabeza negra al estar más asociado a las ciudades también se alimenta de los desperdicios originados por el hombre entonces esto sería todo por mi parte gracias muchas gracias Mari y Patricia quieres proceder a responder las preguntas que te han dejado por el chat Patricia si me me escuchas si te escuchamos si preguntan sobre que especies se encuentran en el no no es seguimiento de las la riqueza de especies que hay en el callejero de tortugas sin embargo había visto dos de la tortuga verde pero no hay un plan de seguimiento entonces podría haberse registrado también por ejemplo la tortuga carey que se ha registrado en Pará pero no existe un vídeo de tal modo que debemos de afirmar esto en la siguiente me sí a ver a pingüinos en el callao si en las palominas se encuentran pingüinos de Humboldt no hay no hay poblaciones numerosas pero si hay avistamientos en épocas de condiciones frías se ha observado pingüinos de Humboldt a ver que otra pregunta pregunta también cuáles son las claves del ecosistema marino del las especies clave definitivamente las especies comerciales suele ser la que abunda en un mayor número por lo tanto su efecto una de las de las cuales nosotros enfocamos nuestro trabajo es macrosistia pirífera porque soporta un gran número de especies alrededor en los ecosistemas de forma otras especies relevantes son la concha de abanico el caracol el caracol cuáles son las especies más valientes en el ecosistema frente a los problemas no hemos desarrollado estudios que nos permitan evaluar la resiliencia como tal sin embargo en el monitoreo que llevamos a cabo asociado a la prademia macrosistia hemos observado cambios a nivel estacional la temperatura digamos cuando hay incremento de temperatura esta especie que está asociada a aguas suele disminuir en densidad no suele tener menores tallas hay otras especies que se han registrado disminuciones podrían estar asociadas a una mayor explotación y hay otras especies de las cuales tienen un comportamiento subvariable ¿no? Es una investigación sobre abercada quisiera saber si se está en la investigación con microalas del litoral peruano pero relacionados con biocesos parte cuenta con una dirección general de cultura embargo ya hace varios años estudios en microalgas en microalgas peruanas para la obtención hacen extracciones de compuestos y te interesa podrías yo te podría contactar con las personas encargadas para que hagas la consulta en particular sobre el tema de interés en microalgas para dedicarse a biología en microalgas ¿cómo podemos empezar? ¿qué instituciones? bueno tendrías que estudiar biología y para dedicarse para empezar bueno actualmente hay muchas instituciones que están trabajando en lo que es biología y el avanzado de posibilidades bastante hay instituciones nacionales hay universidades hay un que trabajan ampliamente en la biología madera se llevan a cabo seguimientos no hay un monitoreo no hay un monitoreo programado para aceptar en el callao pero sí hay particularmente en el callao no pero sí hay un plan un programa nacional de lobo suco y lo fino en el cual el marpe visita diferentes zonas de anidamiento especies visita también en ese sentido las islas palomino donde se registran un gran número de de un gran número de estas especies ¿no? en particular esas son todas las las consultas espero que las respuestas hayan sentido a las consultantes ok Patricia muchas gracias de verdad muchísimas gracias a nuestras dos expositoras por su participación por aceptar nuestra invitación y también a los asistentes a este webinar y también por sus preguntas por el chat les voy a estar pasando el link de la encuesta de evaluación para el webinar para todos aquellos que deseen obtener el certificado de participación y también les quiero comentar que pueden seguir al tanto de las actividades de la red de la red corona de juventud y biodiversidad siguiéndonos a través de Facebook donde nos encuentran como red corona de juventud y biodiversidad y en Instagram donde nos encuentran como given perú g y b n espero ok entonces esperamos que puedan acompañarnos en los siguientes webinars que van a ser durante estas semanas y que también nos acompañen en las próximas etapas de la consulta muchísimas gracias nuevamente hasta luego muchas gracias Lucía hasta luego hasta luego y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.